Vaya nochecita la que tuvo Galilea Montijo, pues desde la semana pasada se mostró en redes sociales muy animada por su próximo cumpleaños 44, 5 de junio, donde Inés Gómez Montt se la llevó a Nueva York, pero esta vez fue su marido, Fernando Reina, quien la consintió con un viaje a Los Ángeles y todo terminó de manera sospechosa. Galilea termina desnuda y en la cama tras alocada noche de copas. La presentadora de hoy publicó en su perfil de Instagram las imágenes de cómo se la estaba pasando en este viaje relámpago donde fue consentida. Entre las fotos que compartió Galilea aparecen varias donde está con bebidas en mano, pero una llamó mucho la atención y es que no siempre se ha dejado ver en estas condiciones, pero cómo andaba tan de buenas ni le importó. Te amo hasta en tus silencios, dice la instantánea donde Montijo está desnuda en la cama después de una noche de copas con su esposo. Los seguidores de Galilea quedaron sorprendidos por el atrevimiento, no obstante, especulan que esa velada pudo haber sido el pretexto perfecto para quedar embarazada, ya que hace unos días manifestó su deseo por convertirse en mamá de una niña o gemelos. Me muero por una niña o gemelos, ahora que están de moda. No lo sé, pero lo que Dios diga. En último de los casos, recurrirá a inseminación artificial, y así como el último mes que me quede. Ya si este año no se da, ya no se da porque la verdad ya estoy en el límite, expresó la conductora que no descarta cumplir su sueño a través de otro procedimiento.